Estoy muy agradecido a ustedes que siempre me colaboran conmigo. Bueno, yo te voy a decir, ayer viajamos a Guanchía, es un viaje muy lejos. Alquilamos un micro, el micro Belgrano, le salió 12.000 pesos. Aparte tuvimos que juntar para los niños, porque se les cobraba 200 pesos a los niños y no se les cobraba la comida. Juntamos, gracias a Dios, un viaje de 20.000 pesos que tuvimos que juntar. Pero gracias a Dios, lo juntamos. Estoy muy agradecido al pueblo de Maquina, que golpeó una puerta, me colaboraron. Me ayudaron con fruta, con el pan, me donaron todo. Yo te digo, estoy muy agradecido, Roque. Es un sacrificio muy grande que hacemos nosotros. Y ahora, si Dios quiere, estamos por empezar a dar la copa de leche a los 50. Yo tengo casi 60 niños. Le vamos a empezar a dar la copa de leche a los niños y ya hemos conseguido todo. Estamos esperando de armar ahí cómo poder hacer algo para cerrar. Tenemos los tablones, tenemos las sillas, todo para darle a los niños. Y ahora el 6 de mayo tenemos que viajar a Rosales. Otro viaje muy costoso, ¿viste? Y nosotros lo hacemos, estamos haciendo eventos. Ahora vamos a hacer bingo, ¿viste? Para juntar dinero. Es muy difícil, muy costoso los viajes. Aparte, el niño más pobre lo tenemos nosotros. Y ahora el otro día salí yo a conseguir algunos auspicios. Gracias a Dios al pueblo. Todo el pueblo me colabora a mí, ¿viste? No, sin distinción. Toda la gente. Yo no quiero nombrar uno y otro porque si nombro me quedo mal. Así que yo nombro todo el pueblo. Carlito, contame. ¿Esto de los campeonatos es un encuentro una vez por mes? Una vez por mes. Y después se juegan. Sea que nosotros estamos acá en la Liga del Sur. Y allá en Burney hay otras siete escuelitas más. Así que después se llega a la final en septiembre y se van a jugar a la final. Se juegan a la final. Por la Copa Schallinger y la Copa de Oro. Así que vos clasificás con una categoría de terceros. Tener una probabilidad de clasificar salir campeón. ¿Y cómo anduvieron a hacer los niños? No, ayer anduvieron bien. Ganaron un partido. Perdieron uno. Otros empataron. Ganaron. Y la categoría más chiquita de siete y ocho años. Eso. Ganaron los dos partidos. Jugaron muy bien. Le ganaron a Rosales 11 a 0. Y al otro le iban ganando 2 a 0. Le iban ganando y se suspendió por las lluvias. Porque se venía un tormentón. ¿Con cuántos chicos viajaron, me decías? Más o menos 42 chicos viajaron. Porque hay chicos que faltaron. Ayer no fueron. Se quedaron por problemas. Algunos las madres por problemas de estudio, de la escuela, ¿viste? Pero a mí lo que me duele mucho, que hay madres, que los niñitos van todas las semanas a entrenar. Fueron el viernes, todos contentos. Y el domingo, día, hora de viajar. El sábado a la noche me confirme que algunos niños no iban a viajar. Pero no iban a viajar por problemas de dinero. Porque estaba el dinero que tenía, lo llevamos lo mismo nosotros. Pero no sé, ¿viste? Aparte, había niños que quedaron, lloraban porque la madre, que esto, que este otro. Bueno, pero yo lo único que digo, si el niño no lo va a dejar salir a jugar afuera, yo no sé, porque el niño tiene toda la ilusión de jugar. Carlito, bueno, sé que, así como decías, has recogido el apoyo de mucha gente. Y también pedías parte de un botiquín, es decir, elemento por un botiquín. Y eso te ha llegado. Sí, sí, me llegó todo eso, todo. Me llamaron hace ratito acá a la radio, andan ustedes. Después, sin olvidarme, quiero agradecer a mi sobrino, el Jorgito Rosales, y la chica, la nuera, y un grupo de padres, todo el grupo de padres que participó ayer en ayudar. Hay gente por redón que colaboró para ayudar de comer ahí. Está la señora esta de, hay que vivir al frente de mi casa, Moyano. Ayer se ofertó, cortó el pan, le prepararon los sangros chicos, todo muy bien, muy bien organizado. Bueno, y el botiquín, ya con esto, ¿te faltarían algunas cositas más? Sí, sí, pero ya estaría por ahora, Jorge, lo único que digo yo, que el que pueda acercarse con algún auspicio, sean 100 pesos, sean 50, porque ahora tenemos que ir el 6 de mayo, y tenemos que contar con otros 12 mil, 13 mil pesos de colectivo, aparte sin la comida, te digo yo, Jorge. Así que yo te digo, estoy muy agradecido al pueblo, a todo el grupo de padres que tengo, que me colaboran, me ayudan, ¿viste? Así que, si alguna persona se quiere acercar con algún auspicio, sean 50 pesos, sean 100, será bienvenido para nosotros.